Mucha gente me ha tocado el tema, me ha pedido que me pronuncie, que analice la situación y para eso estoy aquí, para eso tenemos este canal. Y quiero aclarar que lo que voy a decir está en correspondencia al objetivo de este canal. Este canal no se propone como objetivo que nuestros seguidores sean cada día más brutos políticamente, que nuestros seguidores sean más intolerantes o se conviertan en personas enajenadas, irrespetuosas, dictatoriales. No, el objetivo de este canal y nuestro interés de transformar las mentes de los muchos o de los pocos que nos vean es que seamos mejores, que seamos mejores, mejores personas, mejores cubanos, mejores americanos, mejores, mejores en todo. Ok, entonces, dicho esto, vamos a aclarar una situación. Se da esto de la protesta en el Versailles. Ocurre la detención de Otaola y de cuatro personas más. Se divulga en las redes sociales que el comisionado Carollo, la congresista María Elvira, el alcalde Francis Suárez se han preocupado por la situación. Inmediatamente se conoce que Otaola ya está en la calle regresando, lo llevan ellos mismos. De hecho, a Tomás Castillo iban en el carro con Carollo, van para el Versailles y continúan su manifestación. Esto ha dado lugar a varias cosas. Hay en primer lugar una investigación en curso para ver qué sucedió, por qué ocurre la detención, puesto que existía un permiso para la manifestación y nadie estaba. Otaola no estaba en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Otaola estaba en el lugar donde se sabía que iba a estar. Donde estaba previsto que allí se diera la manifestación y ocurre esta detención muy rara en este país. Se lo digo yo que he organizado yo no sé cuántas decenas de manifestaciones, caravanas, me he unido a otras que he organizado Otaola. Y Otaola y yo sabemos perfectamente que esa no es la actitud, él mismo lo ha reconocido, de la policía, de los órganos de seguridad de este país. Ahora, hay una matriz de opinión que intentan imponer algunas personas, que además sale, se combina dentro de Cuba y fuera de Cuba, que intenta hacer ver que Otaola fue puesto en libertad rápidamente porque los políticos de Miami interfirieron en la justicia, en la ley, presionaron a la policía para que Otaola saliera de allí, de esa detención. Yo puedo afirmar con total garantía que Otaola no fue liberado inmediatamente porque es amigo de Carolla. De hecho, ni siquiera creo que usar la palabra amigo, en el sentido en que nosotros sabemos lo que es un amigo de bares y cantinas, aplique a esta situación. Otaola fue puesto en libertad como también fueron puestos rápidamente en esa detención temporal muy rápida, los otros cuatro muchachos, porque son inocentes. Porque no estaban violando ninguna ley, porque tenían un permiso para manifestarse y porque la acción preventiva o no, que hayan tomado el famoso sargento y que haya tomado la autoridad en ese momento, que luego se valora si es un error, si actuaron bien, si actuaron por prevención, por cuidar a la gente. Todo eso es un debate. Pero es importante establecer eso. Y no es solamente importante establecerlo, ni para defender Otaola, ni mucho menos. Él no lo necesita. Las personas que en este país actuamos bien, no necesitamos que nadie nos defienda. Si nos defienden, mejor. Pero por eso respetamos mucho, admiramos a esta democracia. Porque aquí usted solo basta para defenderse si usted actúa acorde a los principios, a los valores y a la ley que esta democracia garantiza. Le pueden ir para arriba un millón. Si usted tiene la razón, este país, los ciudadanos, los residentes de este país, vivimos confiados en que la ley va a resolver a su favor. Por eso es que hay ciudadanos que le han ganado demanda a Apple, a Bill Gates, a grandes artistas, a personas de todo tipo. Mira el actor de Hollywood que golpeó a un cubano. El cubano cayó como producto de eso y se acabó la vida de ese señor. No, pero fue sin querer, fue jugando. Yo actúo en Hollywood, yo soy famoso, yo tengo tres millones de dólares. Usted es un ciudadano con los mismos derechos que el ciudadano más humilde, que el homeless más humilde que vive allí a bajo un puente. Y yo no quiero que eso cambie en este país. Y ahí va la reflexión que les quiero hacer ahora y la invitación que les quiero hacer a todos nuestros seguidores. Yo tengo muchos seguidores, yo creo que un gran porciento, que comparten también, o sea, me siguen a mí y siguen a otra ola. Hay seguidores que me siguen a mí, que no siguen a otra ola. Y hay una pelota de seguidores que sigue a otra ola, que no me siguen a mí. Pero les pido a todos, les pido a todos, que escuchen bien lo que les voy a decir. Olvídense de momento de esto que ha sucedido. Hay una aclaración que es necesaria hacer. Si hay una cosa que a mí me ha gustado mucho de este país y yo quiero que no cambie, es que cuando Shakira, el otro, el otro, el que sea, el boxeador más famoso de este país, ha estado en la carretera a alta velocidad, lo ha cogido un policía, un simple policía, y le ha metido un DIY. Y ha salvado vidas. Y ha tenido que responder ante la justicia. Yo no quiero un país en el que ningún personaje, ningún millonario, ningún actor de televisión tenga impunidad. Ni ningún político. Yo no quiero una república bananera, ni en Cuba, ni en los Estados Unidos, donde son los personalismos los que se imponen y no el pragmatismo legal de los hechos. Si Otaola hubiera sido culpable de un crimen, si Otaola hubiera incitado a la violencia, si Otaola hubiera interferido en el funcionamiento de la ciudad, de los negocios, si Otaola hubiera estafado, si Otaola hubiera robado, si Otaola hubiera agredido a la autoridad o a otra persona y llama a Carollo y sueltan a Otaola y no lo procesan. Desde mi humilde capacidad de convocar, más grande o más chiquita que la de cualquiera, yo hubiera hecho una manifestación para que lo vuelvan a trancar. No sé si usted me está entendiendo lo que yo le estoy diciendo. Yo actúo sobre la base de valores y principios. Que son universales, que son de aplicación por la mañana, por la tarde y por la noche. En todos los países, en todos los escenarios, con amigos y adversarios. Los principios, los valores y la ley y el orden no tienen ningún tipo o no deben tener ningún tipo de discusión. Si mi padre. Roba, mi padre tiene que ir preso. Y eso me lo enseñó mi propio padre. Me dijo si tú eres un delincuente. Usted va a ir a la cárcel. Si puedo y tenemos un agüita azúcar, te la voy a llevar allí. Pero el culpable fuiste tú. Esos son los principios con los que yo me crié. A mí no me gusta una sociedad a la mexicana. Disculpen que ponga el ejemplo, pero es uno de los países a nivel legal con mayor índice de impunidad y corrupción. Ni Centroamérica, ni algunos lugares de Sudamérica donde los políticos levantan el teléfono y archivan casos. O presionan periodistas o presionan medios. No, perdóname que te disculpe. Ese no es el caso. No estamos luchando por eso. Ni me gustaría que eso sea lo que prime en esta ciudad ni en este país. Nadie se crea que aquí estamos defendiendo algo parecido. Nada que ver. La razón, repito, de que Otaola y los cuatro muchachos que fueron detenidos por error o por arbitrariedad o por lo que la investigación arroje. Bueno, porque hay tela, hay tela y no precisamente para ensuciar ni a Otaola, ni a Tomás Castillo, ni al seguridad de Otaola, ni al otro muchacho. Aquí la tela no está en contra de los detenidos. Ok, pero no están en la calle por ser amigos de Carolla. Están en la calle porque son inocentes de cualquier cargo, de cualquier crimen, de cualquier delito. Y lo único que hicieron fue hacer valer su libertad de expresión como la hemos hecho valer en tantos momentos y más aún en un momento tan decisivo y tan crítico para Cuba. Y todo el que sea policía en Miami, todo el que viva en esta ciudad. Si camina nada más que por las calles. No tiene que pasarse aquí 20 años. Es muy claro percibir que lo que pasa en Cuba tiene una repercusión en esta ciudad. Porque en esta ciudad los cubanos hemos sido mayoría por mucho tiempo. Hemos sido activos por mucho tiempo. Un exilio totalmente comprometido con la libertad de Cuba. Y a ningún policía debe extrañarle que ante los abusos y las arbitrariedades que pasan en Cuba la gente reaccione. Aparte es nuestro derecho hacerlo. Ahora, dicho esto, dicho esto y recalcado y remachacado, aquí no fue un tema de amigo lo que sucedió. Fue un tema de lógica, de sentido común y de la ley. Usted tiene el permiso. Usted no ha cometido ningún crimen. Usted tiene que estar libre. Y en la calle, porque en esta democracia lo que usted está haciendo es un derecho. Dicho esto, recalcado y remachacado, voy a meterme en el camino angosto, pero que tengo que meterme. Y sé que lo que voy a decir es positivo para nuestra lucha, va a evitar muchos problemas y vamos a educar mejor con la responsabilidad que tenemos los influencers a nuestros seguidores. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!